Martí, necesito que me ayudes, porque para variar, y así somos las mujeres, no tenemos que ponernos. Claro, y yo soy tu salvador. Eres mi salvador de esperanza. Y aparte ya me platicaste que tienes una fiesta de media roca en rolera. Exacto, necesito que me digas qué puedo hacer. Tengo, la verdad es que siempre me gusta vestirme de negro y ya parezco pan con lo mismo, siempre, siempre, siempre lo mismo. Exacto, es lo que pasa cuando tenemos ropa muy básica. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver la lista de materiales y de regreso te ayudo? Ok. Para la transformación de playera necesitamos pegamento con pintura textil, camiseta y galón de cuadros plateados. Sí, sí me gusta mucho la de ojos que hicimos, sí me gusta la de colorada con cloro, pero esta fiesta como que necesito algo más... Más glamour, más frío. Más glamour, exactamente. Muy bien. Y la verdad no quiero gastar. Pues para eso tenemos aquí el galón que lo venden en cualquier mercería. Y vean, vean qué padre look. Increíble, se me antoja hasta hacer un juego, pues no sé, de joyería o ponerle hasta... Como para un cinturón o algo así, ¿no? Es que increíble. Y no pesa nada, es algo muy moldeable. ¿Y qué? ¿Qué te late qué? ¿Qué me late? Pues aparte de todo, lo mejor es que con eso podemos hacer letras. Hoy sí, pero no quiero así el típico de... ¿Qué quieres? My name is Vivian, no. ¿Qué quieres? Que diga rock, que diga love. Lo padre de acá es que lo podemos recortar y podemos hacer las figuras que nosotros queramos. Y bueno, para efectos de hacerlo aquí y que seque rápido, vamos a utilizar silicón, pero en realidad lo que debemos... De utilizar es pintura textil. Exacto. Es muy importante... Pegamento textil. Mira, mucho más fino. Que sea con pegamento textil. Que en todo caso... Mírele aquí y lo hacemos que sea como simétrico, ¿no? Sí. Aunque sabes que puede ser nada más de un lado y llevarlas yo, para que no sean tirantes. ¿Cómo prefieres? Puede ser como... A ver, vamos a ver. Es lo bueno de este material que te permite... Que te permite jugar muchísimo. Jugar y revisarlo antes de que lo... que lo hagamos. Ahí está el otro. ¿Qué? Aparte es muy fácil de recortar. Se ve bien, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, se ve bien. A mí me gusta, sí. Me gusta, me gusta. Y podemos incluso poner esta que quedó suelta. Podemos poner una tercera. Tercera. Ahí como más separadita. Como para darle este... O ya no, porque queda demasiado recargado, ¿no? ¿O sí? ¿No? Se ve bien, como un poco separada. Me gusta, me gusta. Puede ser de un solo lado o de los dos. Aquí te lo recorto para que sea más fácil. Y aparte hay de este galón en todos los colores y con diferentes diseños, así que váyase, déseme una vuelta por las mercerías de su confianza y chéquelos, ¿no? Y a lo mejor también puedes hacer espirales, algo más irregular. Ah, mira, puede ser en medio una, así como una tipo S. No sé, aquí sí que... Ahí sí que al cliente lo que pida y como usted quiera. Y también a lo mejor las chavas... La inicial podría ser, yo podría hacer una B y ya. Ahí sus hijas tienen como... Mira, qué padre. La victoria. Una B. Una B de la victoria. La B de la victoria. A lo mejor sus hijas tienen ahí que el baile de algo en la escuela y que las van a llevar a un concurso, pues también ya... Oye, una B que con estas dos líneas puede ser una M y la puedes usar tú en alguna acá fiesta. Puede ser como una M. Sí, se ve un poco... Sí, está muy coqueta, está muy coqueta. ¿Qué es lo que está aplicada con la manguita, con la manguita así de pirámide? No, yo no. Te hacemos una más varonil. Háganme otra, por favor. Es fácil también hacer letras. Voy a hacer la R. No, no, es para que se den una idea, no se lo vamos a pegar, pero para que vean que también es fácil hacer... ¿Qué les parece si mientras terminamos de pegar y de diseñar, vamos a ver el paso a paso y regresamos. Para la transformación de camiseta, arma el diseño de tu camiseta y corta el galón con el diseño deseado, usando el pegamento textil, deformando la figura deseada, ya sea en tira o de uno en uno. Espera a que seque y está lista para usarse. Pues ya estás aquí en las últimas, ¿no?, de pegar. Sí. Y ya después que nos cuente cómo le fue en su fiesta, si ligó... Si te preguntaron dónde la compraste... Si te preguntan cómo te llamas con ese inicial que traes tan discreta, Victoria, Vanessa, ¿no? Victoria, Vanessa. Venancia. Ahí va. Ahí está, lo puedes cortar ahí al final. Bien. Que nos la modele, ¿no? Sí. Sí, que la modele, que se la ponga, que se la ponga. Para el final del programa prometo ponérmela. Que se la ponga, se la ponga, ya. Muy bien, pues, ¿qué les parece si nos damos un corte y regresamos? Regresamos. No le vayan a cambiar.